El día de hoy vamos a indicar la postulación de un proyecto con un componente de hardware, llenando los dos formatos que proporciona la Subsecretaría de Gobierno Electrónico. Para bajar los dos formatos podemos dirigirnos a la página web www.gobiernoelectronico.gov.es A los temas importantes, evaluación de proyectos TICS. Iremos a la opción de consulta de documentos y nos dirigimos a la evaluación de proyectos. En la evaluación de proyectos vamos a tener estas dos opciones que es el perfil de proyectos y el cuadro de componentes. Una vez que hemos descargado los dos formatos, procedemos a llenarlos. Para este caso, yo ya los tengo bajados y voy a indicarles los campos que hay que ir llenándolos. Como se puede ver en la parte superior, hay una solicitud que dice número. Este número nos va a asignar el rato que nosotros creamos en el sistema CTI el proyecto como tal. Ahí el sistema nos va a dar un número que le asigna ese momento a ese proyecto. Sin necesidad de que se lo envíe todavía al proyecto, vamos a utilizar este número. Ahí tenemos un campo de fecha en la cual vamos a poner la fecha de elaboración de este documento. Tenemos el nombre de la institución que va a postular el proyecto. El nombre del proyecto, tal y como está puesto en el pago, como se lo va a subir en el portal de compras públicas. El monto del proyecto, incluido el IVA. El plazo de ejecución, como tal. Y el plazo de garantías o soporte si aplica. Para este caso, como es una adquisición de una central telefónica más un software asociado y licencias, el soporte y garantía de estos equipos están a 3 años o 36 meses. Tenemos el primer punto que es un resumen del proyecto. Aquí vamos a hacer una breve descripción o un resumen ejecutivo del mismo para tener claro de una forma rápida el alcance del proyecto. Continuamos con un cuadro de actores claves del proyecto, en el cual nosotros vamos a poner a todo el personal que va a intervenir en este. Tenemos un patrocinador del proyecto, un director o líder del proyecto, un líder técnico, un responsable del área adquiriente y un operador de seguridad. Este cuadro pide que se ponga nombre, cargo, las principales expectativas, el impacto, la influencia. Un poco expliquemos en qué se tratan las principales expectativas. Es el de conocer los intereses o necesidades que muestran los interesados por la implementación del proyecto. El impacto se refiere al nivel de impacto que se puede provocar durante el ciclo de vida del proyecto por parte de los interesados o actores claves. Se calificará en tres niveles aquí, alto, medio y bajo. La influencia marca el punto de partida para desarrollar estrategias que posibiliten obtener el apoyo requerido para alcanzar los objetivos por los que el proyecto es emprendido. Se calificará en tres niveles, alto, medio y bajo. Para el ejemplo que estamos revisando en este momento, tenemos que, por lo general, el patrocinador, el director y el líder técnico tienen un impacto alto, una influencia alta y mediana. Y uno de los ejemplos del patrocinador, la principal expectativa para este proyecto de compra de hardware es disminuir los costos debido a llamadas a teléfonos móviles, optimización de presupuestos. Seguido a esto, tenemos el objetivo general del proyecto, que para este caso es la ejecución de este proyecto. Tiene como objetivo el de implementar una central telefónica IP para la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, repotenciar la central telefónica principal y reconfigurar el sistema de telefonía de la unidad para garantizar la comunicación telefónica en la central. Tenemos objetivos específicos, aquí colocamos nuestros objetivos específicos. Y pasamos a un punto 4, que es la elaboración del presupuesto referencial. Aquí nosotros vamos a explicar cómo se elaboró el presupuesto referencial, siempre cumpliendo con la resolución número RE-CERCOV-2016-0072, emitida el 31 de agosto del 2016. Aquí vamos a explicar cómo se aplicó esta resolución. Y en documentos aparte pondremos todas las cotizaciones o todas las capturas de pantallas del portal de compras públicas, con el cual nos basamos para elaborar el presupuesto de este proyecto. De ahí nos vamos al cuadro de componentes, el cual nosotros, nuestro segundo archivo es una hoja de cálculo, que por facilidad de operaciones matemáticas, vamos a hacerlo primero en la hoja de cálculo. Tenemos dos cuadros, uno del lado izquierdo, donde se van a desglosar todos los componentes que son bienes tangibles e intangibles. En este caso, nosotros disponemos de la central telefónica, que es un hardware. Es una central que estamos comprando a un precio unitario de $1,155,99 para este caso. Y por facilidad, como les decía, aquí podremos hacer el cálculo de la multiplicación de cantidad por costo unitario, para ir teniendo los subtotales. En este ejemplo, viene asociado también un software que va a manejar la central telefónica, y varias licencias que están incluidas aquí. Como son bienes, hardware, el tangible, software y licencias son intangibles, pero son bienes, los ponemos en este lado de acá. Hacemos el respectivo cálculo, tenemos el subtotal, calculamos el IVA, que actualmente es del 14%, y procedemos a sacar el total de este cuadro. Al lado derecho tenemos el cuadro, donde vamos a desglosar todos los servicios. En este caso, tenemos el servicio de la instalación, configuración y puesta en marcha de las centrales telefónicas. Ponemos, en este caso, el servicio de instalación, es una sola vez, nos cuesta $10,687,50, y tenemos un servicio también anual de soporte técnico, mantenimiento preventivo, correctivo, reposición de partes, y piezas 24 por 7. Esto se va a hacer tres veces para lo que dura el contrato, que es de tres años. Entonces, el soporte anual se garantiza por tres años. Y el valor unitario de cada año es de $3,322,15, teniendo un subtotal de $9,966,45. De igual forma, hacemos la sumatoria, sacamos el porcentaje de IVA, y el total de este cuadro. Tenemos que considerar que la suma del cuadro 1, más la suma del cuadro 2, esta sumatoria debe dar el presupuesto total que pusimos anteriormente en nuestro archivo de perfil de proyecto. En este caso, lo que tiene que sumar son los $54,724, incluido el IVA. Como les decía, esto se utiliza la hoja de cálculo para mayor facilidad de las operaciones. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos los cuadros, los copiamos y los pegamos a este documento, como están aquí. De ahí pasamos a un siguiente punto, que es las fases del proyecto. Aquí las fases del proyecto son fases en estado de ejecución, no precontractuales ni posteriores, sino netamente en ejecución. En este caso, tenemos una fase que es de entrega de equipos, con un tiempo estimado de 30 días, un entregable que es del acta de entrega-recepción, y la verificación vendría a ser física. Así también tenemos otra fase que es la reconfiguración de la central. Tenemos la reconfiguración de las centrales tipo Gateway, la instalación y, por último, tenemos la verificación. Entonces, aquí podemos ir numerándolas a las diferentes fases que tenemos. Una vez que ya esté elaborado, aquí se pondrá el nombre de la persona que elaboró este archivo y con este documento y el de la hoja de cálculo, tendríamos nuestros dos formatos listos para presentar en la asesoría, es decir, en la primera reunión que vamos a tener con el especialista o analista de gobierno electrónico para presentar nuestro proyecto. Hay que considerar que estos son los archivos que hay que llenar como formatos que les da la subsecretaría, pero a la primera reunión, a la asesoría, aparte de estos documentos, hay que acercarse con los TDRs, con el estudio de mercado, que sustenta la elaboración del presupuesto referencial, y las cotizaciones, si fueran el caso. Con estos documentos, que son los requisitos mínimos, ya podríamos presentarlo y defender el proyecto en la primera reunión.